Estoy en la mía loqui, visto tan cabrón parece que vendo aquí, lo mío tiene el rifle como lo irá aquí Ey, dímelo mi gente, estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre el tema la bebesita de Casper junto a mí Es un tema que realmente me habéis preguntado bastantes veces y tal Y bueno, nunca me había decidido hacer este vídeo, pero bueno Ahora después voy a comentar por qué he decidido hacer este vídeo sobre el tema Vamos a decir si va a salir el tema o no, por qué no ha salido y tal Así que vamos con el vídeo Bueno mi gente, como sabéis ha salido un tema hace ya unos cuantos días de Casper y Anuel Que se llama Sol y Vacía y mucha gente se pregunta por qué el tema que ha salido Ya que ha salido la colaboración entre ellos dos, porque el tema no ha sido la bebesita Un tema que se filtró ya una parte y tal, incluso se vio que se grabó ya el videoclip Luego a mucha gente le sorprende, coño, se ha grabado el vídeo y no van a sacar el tema Bien pues mi amigo Wado Récord que muchas veces he hablado con él y tal Hizo el otro día una entrevista con Casper y le preguntó sobre el tema Ahora os voy a poner un trocito de la entrevista y lo vamos a escuchar mejor de la voz de Casper Mejor que os lo diga yo Y pero básicamente Casper dice, habla de eso, de que filtraron el tema, el tema iba a salir Pero que él cuando filtraron el tema ya no le pareció tan bien lo de sacar el tema Porque a él le gusta que sacan los temas que nadie lo haya escuchado Como Sol y Vacía que ni siquiera había un preview y de una Lo han sacado ¿no? Con Anuel de sorpresa Así que bueno, vamos, voy a poner este trocito de la entrevista Y así lo escuchamos mejor de la voz de Casper Bueno chicas, aquí tenemos lo que es la entrevista, vamos a darle play Ok, no, está bien, está bien Oye, y la pregunta de... Tener la entrevista completa, por supuesto ¿Qué pasó con la bebecita? El tema ¿Qué pasó con la bebecita? Todo el mundo pregunta lo mismo, ¿verdad? Pues que te digo, nosotros habíamos trabajado ese tema Y como todos los temas lo hacemos con un cariño, ¿me entiendes? Y con esas ganas de que cuando saquemos el tema Pues la gente se lo pueda disfrutar Pero entonces cogieron y nos piratearon el tema Sí, se escucha de la jodida Pero... Se escucha de la jodida pero va a salir pronto o no Sí, como dice Guado, se te echó con mala calidad en realidad No, no, no sé Porque es lo que te digo, ya el tema lo piratearon Entonces no es lo mismo Que yo saque un tema que la gente no lo haya escuchado Y va a crear una buena impresión Pero cuando ya tú escuchaste el tema Ya tú sabes más o menos lo que va a decir Y qué sé yo Y pues quizá a lo mejor no te tomes la misma impresión Pero igual hay muchos fanáticos pidiendo ese tema Yo creo que sí lo sentí que sacar Y a mí me lo escriben muchísimo Porque quién sabe Quién sabe y no sé Yo me siento a hablar con Anuel Y no sé Cuando tú vienes a verlo Soltaste en mi disco Ay, voy a hablar con Anuel Mira Anuel, voy a soltar ese tema en mi disco A ver qué me dice, ¿me entiendes? Pero nunca sabe Pero es cuestión de sentarme a hablar con él Y ver cuándo entonces lo podemos sacar Porque el público sigue pidiendo ese tema A su última hora los que mandan son los fanáticos La verdad es que si mucha gente Pregunta sobre el tema O si no, si no lo iban a sacar ¿Sacarían algo, you know Algo así parecido? O ya tienen varios temas No, porque lo que pasa es que Si volvemos y sacamos otro tema Puede ser el tema más duro de la historia de reggaetón Que la gente va a seguir pidiendo de besita ¿Me entiendes? Eso es cierto Bueno, básicamente es esto Y como digo Yo realmente en mi opinión Pienso que si lo debería sacar Incluso él mismo está diciendo Aunque saquemos otro tema La gente lo va a seguir pidiendo Lo va a seguir pidiendo Bueno, si te lo va a seguir pidiendo Pues saquen el tema, ¿no? Realmente que se haya filtrado un preview Que de hecho el preview Es que se escucha mal, ¿eh? Pero se escucha bastante mal Yo creo que el tema tendría que salir O dejadme vosotros en los comentarios Si ya incluso preferís que graben otro tema junto Y saquen otro tipo de tema Y que la bebesita la deje Han sacado su olivacía La verdad que es un tema Que no tiene nada que ver con la bebesita La bebesita es un trap Y su olivacía es un tema de reggaetón comercial Prácticamente, muy comercial Está teniendo mucho éxito Muchas visitas La verdad Es de esperar Ya que no está muy pegado Y un tema comercial así Pues normal que tenga tantas views Y bueno, como eso Dejadme en los comentarios El vídeo no lo quería hacer Un vídeo muy largo Simplemente me preguntáis por el tema Pues dejo aquí un pequeño vídeo Hablando sobre la canción Dejadme en los comentarios Si queréis que salga el tema O qué es lo que pensáis Sobre la bebesita Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau